La historia La historia Todos tienen que ver, ay mi Jesús Todos lo van a saber, ay mi Jesús Todos tienen que ver, que sigue siendo lo mismo hoy, mañana y de ayer Música En un tiempo yo cantaba, fui de vuelta y tal, pero ahora le canto a mi Cristo que me dio la libertad Ay mi Jesús, todos lo tienen que ver, ay mi Jesús Todos lo van a saber, ay mi Jesús Todos lo tienen que ver, ay mi Jesús Todos lo van a saber, ay mi Jesús Todos lo tienen que ver, ay mi Jesús Todos lo van a saber, ay mi Jesús Todos lo tienen que ver, que sigue siendo lo mismo hoy, mañana y de ayer Música 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 Música